Bueno, Tato, muchos años en el club y están ante una gran chance quizás única en todos estos años que vos has estado de consagrarse. ¿Cómo vivís eso y cómo le transmitís a los más chicos? La verdad que, bueno, contentos. Ya del hecho de estar otro año más en la final, estamos a un paso en nuestra casa. Falta ese pasito más para las frutillas de un gran año. Por ahí los años te dan más tranquilidad, un poco menos de ansiedad que en las otras finales. Entonces, tratás de disfrutar todo el camino, disfrutar la final también. Así que, bueno, tranquilo, esperando que llegue mañana. Sabemos que el Polideportivo va a explotar, le va a hacer sentir a Atenas toda la presión. Así que, bueno, tratando de disfrutar eso, disfruté también ver cómo estaban buscando la entrada de la gente, cómo está Mar del Plata con toda esta locura. Así que, bueno, disfrutándolo al máximo no es fácil. Porque, bueno, sabemos que falta un pasito más, pero, bueno, por algo estamos donde estamos. Somos un equipo ganador, un equipo con mucha hambre, con mucho carácter. Así que, bueno, eso es lo que le da tranquilidad a uno. ¿Cómo viste todos estos cambios en el club desde que vos estás? Que antes quizás los objetivos eran distintos y ahora el equipo que ya ves todavía no terminó el año y ya te aseguró a vos un año más, te aseguró a Leo dos años más, a Leiva. Creo que todo lo que está logrando Peñarol viene de varios años. Siempre es un pasito más lo que está haciendo ya hace mucho tiempo. Lógicamente también pasé por todas las etapas. Gracias a Dios disfruté de todas. La etapa de cuando era hacer Barça el descenso, la etapa de cuando era entrar entre los ocho. Cualquier etapa que me ha tocado, siempre la he disfrutado al máximo. Siempre disfruto estar en el club y me pone muy contento que hoy Peñarol esté donde esté, esté donde está, ganar Copas América, jugar finales. Así que, bueno, y estar un pasito de poder ganar la liga. Todo lo disfruto al máximo porque sé lo que nos costó a todos y a Peñarol, a los vigentes, a todos. Y, bueno, hoy hay que disfrutar de este gran momento. Y el tema de la serie, porque si bien Peñarol está 3-1 arriba, creo que debes coincidir que quizás no jugó todo lo que venía jugando, digamos. Que Atenas le puso muchas piedras en el camino, ¿no? No, no, creo que Peñarol está jugando una gran serie. Atenas es otro gran equipo. Acá no es solo lo que uno puede hacer, sino que tenés un contrincante de gran nivel también. Atenas tampoco está haciendo los partidos que ha venido haciendo en toda la liga. Estamos dos equipos muy parejos. O sea, es una final muy friccionada, muy trabada, muy táctico. Como toda final. Acá nadie regala nada. Se juega al 100%. Estamos los dos mejores equipos de la liga. Por eso se hace todo tan parejo. Y este año tiene a Diego Gutiérrez del lado de ustedes, ¿no? Sí, gracias a Dios. La verdad que lo hemos sufrido en contra mucho. Es el as de espada. Es el que hace mejor a los demás. Por eso es el as de espada. Porque hay buenos jugadores en la liga, pero el mejor es el que hace mejor a los compañeros. Y, bueno, el Diego, sin duda, que te hace mejor a todos. Hace mejor al equipo. Tiene mucho carácter. Es un ganador. Y, bueno, por suerte este año lo tenemos a este lado. Vos dijiste, peleé el descenso. Viví la etapa mala. Viviste también la etapa buena. Seguiste dos veces campeón de América. Quizás lo único que te faltaba sería lograr una liga. Si se logra la liga, ¿qué viene después? ¿Cómo se sigue? ¿De dónde sacás motivación para seguir aspirando más? No, la motivación, ya el hecho de ponerme mi camiseta, más que eso no me motiva nada. Me tocó irme dos años, uno a Boca. Salí campeón con Boca de la Liga, la Copa Argentina. Pero sin duda que me falta salir campeón con Peñarol de la Liga. Es el sueño de mi vida poder lograr una liga con Peñarol. Después hemos logrado todo. Gracias a Dios. Así que, bueno, ojalá que pueda este año salir campeón con Peñarol. Cumplir mi sueño y el de todos. Hace mucho que me no nos sale campeón en la liga. 16 años. A mí me ha tocado vivirlo como hincha y sé lo que significa. Y, bueno, ahora espero poder dárselo desde dentro de la cancha. Porque, bueno, volvemos a lo mismo. Nos costó mucho todo el camino. No solo este año, sino de varios años. Y ojalá que lo podamos lograr. Y sin duda que después va a ser disfrute todo hasta que empiece la temporada que viene. Y la motivación es la de siempre. Ponerse una camiseta con grande como es Peñarol. En la historia de Peñarol han pasado muchos jugadores. Pero vos quizás sos uno de los más representativos. ¿Te imaginás, después de tu etapa de jugador, continuar ligado al club? ¿Qué imaginás de eso? Yo siempre voy a estar ligado al club. Porque es mi club. Yo empecé a los cinco años en Peñarol. Tengo todos mis amigos del club. En mi vida, Peñarol es la Peñarol de sede. No solamente en la Liga Nacional. Y seguramente voy a seguir ligado. Sea a tomar café, a ver a mis amigos. A jugar como mi hermano en la pre-max. O a lo que sea. Como dirigente, como entrenador. Bueno, seguramente de algo voy a estar con el club. Porque es lo que me gusta. Es lo que amo. Es mi club. Y sin duda voy a estar siempre al lado de Peñarol. ¿Y cómo explicás? Y la última, y no te molesto más. ¿Cómo explicás esto de que en Peñarol pasan cosas que en otros clubes no pasan? Por ejemplo, en un momento que vos quizás tenías la posibilidad de otros equipos. Que podían pagar incluso más que Peñarol decidiste quedarte. Y así muchos casos de jugadores. Que una vez que están en Peñarol priorizan, además de una estabilidad para la familia, el hecho de estar en el club. Lo que pasa es que Peñarol es un equipo diferente a todos. Yo no he estado en muchos equipos, pero me ha tocado estar en Boca, un equipo de fútbol muy grande. Yo salí campeón con Sergio y Martín en La Plata y llegamos a la bombonera y éramos 40. Peñarol en la liga fue una fiesta cuando ganó el 93-94. Ganamos el Super 8 y fue tremendo. Es algo diferente a todo. No tiene palabras lo que es Peñarol. Es muy difícil de explicar. Lo tenés que sentir. No hay palabras para el sentimiento que tiene Peñarol. Y bueno, por eso hoy tenemos los jugadores que tenemos. Todos se quieren quedar. La verdad que se siente la presión de la gente querer ganar y todo. Pero el disfrute, el aliento y todo eso lo sentís también. Y por eso querés quedarte siempre en Peñarol. ¿Y qué van a hacer mañana para neutralizar a Tema? Lo que venimos haciendo. Defender duro, jugar al 100%. Va a ser otra final como fueron hasta ahora. Hay mucho contacto. Hay que estar agresivo, concentrado. No relajarse. Acá hay que ganar cuatro juegos. Jugamos 3-1 pero hay que ganar el cuarto. Así que hay que estar muy concentrado. Sabemos que nos sentimos cómodos acá en casa. Que estamos con nuestra gente. En la cancha grande también. Así que bueno, hay que volver a hacer lo que hicimos toda la serie. A pesar de que perdimos un juego. Pero estamos jugando, te voy a repetir, contra grandes jugadores. Contra un equipo de historia como es Atenas. Y bueno, creo que la serie la estamos llevando bien. Porque bueno, por algo vamos 3-1.